Aunque los hombres se mueren Y digan que tú no existes Aunque la ciencia enseñe que eres un mito Y nada más, yo seguiré creyendo en ti Pues por ti vivo y existo De todo a mi alrededor, yo sé que tú eres el creador Porque sólo tú eres Dios Cómo no voy a creer en ti Si vas a mirar los cielos Adornado con estrellas y delucientes luceros Cómo no voy a creer en ti Cómo no voy a creer en ti Si te siento hasta en mis venas En el fondo de mi alma, en el ritmo de mi cuerpo Cómo no voy a creer en ti Gloria a Dios Démosle glorias y honras a nuestro Padre Celestial Porque quieran creer o no Él es nuestro Dios Porque Él es Dios Oh Jehová, tú eres mi Dios Omnipotente y eterno El hombre en su necedad No entiende esta gran verdad Pero Jehová, tú eres real Cómo no voy a creer en ti Si vas a mirar los cielos Adornado con estrellas y delucientes luceros Cómo no voy a creer en ti Cómo no voy a creer en ti Si te siento hasta en mis venas En el fondo de mi alma, en el ritmo de mi cuerpo Cómo no voy a creer en ti Cómo no voy a creer en ti Si te siento hasta en mis venas En el fondo de mi alma, en el ritmo de mi cuerpo Cómo no voy a creer en ti En ti Cómo no voy a creer en ti Cómo no voy a creer en ti Cómo no voy a creer en ti